¡Arriba la música, tribolla! ¡Ahí! ¡Samor! Tal vez, cuando de mí te acuerdas Sientes como un abrazo que te quema la piel Tal vez, cuando a veces me nombras Tu voz se hace un sorrioso y un suspiro por mí Tal vez, te estás haciendo daño Mientras que a mí los años me hicieron olvidar Tal vez, abrazas a tu almohada Creyendo ver mi cara, que no verás jamás Tal vez, te estás haciendo daño Mientras que a mí los años me hicieron olvidar Tal vez, abrazas a tu almohada Creyendo ver mi cara Que no verás jamás Tal vez, abrazas a tu almohada Tal vez, abrazas a tu almohada Tal vez, abrazas a tu almohada